... Muy buenas noches, bienvenidos. Es miércoles 21 de marzo. Ingresa en prisión el chofer del exdirector general de trabajo... ...Francisco Javier Guerrero. El que confesó que con el dinero que recibió de forma fraudulenta... ...compró cocaína para él y para su jefe. Ha sido esta madrugada después de más de 16 horas de declaración... ...ante la jueza Laya. Que le imputa en total 11 delitos, entre ellos falsedad documental... ...malversación, cohecho y tráfico de influencias... ...por haber recibido 1,3 millones de euros... ...para tres empresas ficticias de su propiedad. Además Trujillo ha reconocido otros delitos. Estaba cobrando de forma indebida el paro. Es el segundo en ingresar en prisión de los más de 50 imputados... ...en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Para el Partido Popular las confesiones del ex chofer de Guerrero... ...ponen de manifiesto que todo aquel que declara ante la juez Alaya... ...acaba respondiendo a todos los que decían que el Partido Popular mentía. Se pregunta Antonio Sanz cómo la Junta ha podido obviar durante 10 años... ...el desvío de dinero de los parados para beneficiar amigos y empresas afines al PSOE. Desde el PP consideran imperdonable lo que se ha hecho con el dinero de los parados andaluces. Son denuncias que el Partido Popular ya hizo. Siempre nos dicen que mentimos. Siempre nos amenazan con llevarnos a los tribunales. Pero al final quienes declaran ante la juez nos terminan dando la razón. No tienen que dar mitin en los socialistas. Lo que tienen que dar es una explicación a esas familias que no pueden empezar el mes... ...y que están viendo que los socialistas se han gastado el dinero de los parados... ...en cocaína, en juerga y en borrachera. Una comunidad que ve como los partidos políticos continúan su carrera hacia las urnas. El presidente del PP Andaluz y candidato a la presidencia... ...ha anunciado su objetivo de cambio en Andalucía... ...indicando que constituirá un consejo asesor con personalidades del mundo de la ciencia... ...y de la economía para orientar al nuevo gobierno andaluz. Arenas ha estado hoy en una cooperativa de aceite en su pueblo natal, Olvera, Cádiz... ...donde han mostrado su apoyo al sector con el anuncio de medidas. Que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los andaluces... ...y conseguir el desarrollo de todos los pueblos. Ayer desde Huelva, junto a la vicepresidenta del gobierno Soraya Saez de Santa María... ...la ministra de Trabajo Fátima Báñez y el alcalde de la ciudad Pedro Rodríguez... ...Arenas pidió la implicación de los ciudadanos el próximo 25 de marzo en las urnas. Si somos gobierno de la Junta Andalucía, nuestra mirada no es hacia atrás. Nuestra mirada es hacia adelante, hacia el futuro. Y yo le voy a pedir su confianza, muy especialmente a los que nunca han votado en las elecciones. Merece la pena que se impliquen en esta rebeldía democrática del cambio. Y la caravana electoral del PSOE también continúa a ritmo frenético por toda Andalucía. Ayer el candidato socialista José Antonio Griñán estuvo en Olvera también. El actual presidente del gobierno andaluz insistió en confrontar sus propuestas... ...con las del PP a través de los eslóganes de campaña. Griñán reclamó la distribución efectiva de las ayudas de los PER... ...y lanzó un mensaje a favor de la identidad andaluza y de su autonomía. Y el candidato de izquierda unida a las elecciones andaluzas, Diego Valdera, ha destacado... ...que las instituciones públicas tienen que ser palacios de cristal. Y ha pedido un endurecimiento de los instrumentos que impidan la corrupción y a los corruptos. Las encuestas otorgan una subida del partido de Valderas en los próximos comicios. De darse el caso puede ser un elemento clave a la hora de formar gobierno. El líder de Izquierda Unida andaluz ha descartado el caso como el de extremeño... ...y ha animado a los andaluces a evitar mayorías perjudiciales para la región. Valderas apuesta por romper el bipartidismo y que gobierne la política que el pueblo demanda. Y una buena noticia para el campo andaluz. Bruselas acepta adelantar las ayudas de la PAC por la sequía. El ministro Arias Cañete espera que la Comisión Europea pueda realizar en octubre... ...los pagos directos que perciben los agricultores. El comisario de Agricultura, Dacia Anciolo, se mostró dispuesto a adelantar... ...parte de las ayudas directas de la política agraria común, la PAC. En el ámbito internacional, el asesino de Toulouse resiste al asedio acorralado... ...desde hace más de 10 horas por el cuerpo de élite de la policía francesa. Mohamed Mera se encuentra todavía en el interior de la casa de Toulouse, Francia... ...donde fue localizado la pasada madrugada a tan solo 3 kilómetros del colegio judío. El objetivo de su último atentado este lunes, el presunto autor de la muerte de 7 personas... ...tiene 23 años, es francés, de origen argelino y trabaja en un taller mecánico. Les contamos todo esto y más cosas, por supuesto, a continuación... ...pero antes vamos a saludar a Hugo Baca, que es él quien nos trae toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Bueno, la jornada de liga que empezaba ayer... ...hoy juega el Real Madrid a las 10 de la noche frente al Villarreal. Eso sí, esa distancia de 10 puntos que tenía el pasado fin de semana... ...se ha reducido a solo 5 después de la victoria del Barcelona anoche frente al Granada. Caranca fue el que estuvo en rueda de prensa y advertía también... ...que el mensaje que dice Guardiola no dice todo lo que piensa. Y nos vamos también a la primera división donde el Málaga Club de Fútbol... ...después de este importante empate en el Bernabéu... ...ahora tiene ante sí un difícil reto, eso sí. Un equipo de su liga, de entrar en Champions y este es el equipo del Rayo Vallecano. Tiene las bajas de Tulalán y Wellington que tiene que hacerla adelante. Y nos vamos también a Almería donde el equipo de Lucas Alcaraz... ...que el pasado fin de semana empataba en Valladolid... ...va también a viajar otra semana consecutiva. En este caso lo va a hacer en la Unión Deportiva de Las Palmas... ...el nuevo estadio del Gran Canario y ahí donde el Celta perdía por 3 goles a 0... ...o sea que una difícil papeleta para Lucas Alcaraz que ya tiene 11 inicial. En la Unicaja de Málaga ya tiene un nuevo técnico, en este caso también ya se despedía. Ayer Chus Mateo lo hacía a través de una carta donde comentaba y agradecía... ...todo lo que habían hecho por él y en este año que estuvo al frente del equipo malasitano. Hacemos ahora un resumen de otros titulares de este día. El abogado de Jaume Matas recurrirá a la sentencia por la que el expresidente... ...ha sido condenado a con 6 años de cárcel por corrupción. En Economía hablamos del grupo de Moda Inditex, dueño de Zara. En 2011 logró un beneficio un 12% más elevado que el año anterior. Y comienza la primavera con nevadas en 30 provincias. En Andalucía, Jaén, Granada y Almería están esos días en la Delta Amarilla. Juan Francisco Trujillo llegó a gastar 25.000 euros mensuales en cocaína, según él, para él y su jefe. El exdirector general de trabajo que también se encuentra en prisión. Es una de las confesiones que le hizo ayer a la juez Mercedes Salaya después de más de 16 horas de declaración. La magistrada le imputa más de 11 delitos y decretó su ingreso en prisión por considerar que hay riesgo de fuga. Le ha impuesto una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades civiles... ...pero no para eludir su ingreso en la cárcel. La juez que investiga a los seres fraudulentos ha decretado esta noche prisión sin fianza para Juan Francisco Trujillo, el chofer de la Junta que ha declarado que gastó 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en comprar cocaína para su jefe, el exdirector general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el día 9. La juez, Mercedes Salaya, decretó el ingreso en prisión de Trujillo a las 2 y media de la madrugada, según pidió la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la acusación particular que ejercen la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias. El ex chofer ha sido imputado por la juez de 11 delitos de falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias en los 1,3 millones de euros que recibió en ayudas de la Junta para tres empresas ficticias de su propiedad. No obstante, a lo largo de su declaración reconoció otros delitos como estar cobrando el paro de manera indebida, haber recogido en Madrid dos sobres con fajos de billetes para su jefe o incluso un posible delito de tráfico de drogas, pues declaró que preparaba bolsitas de cocaína que iba entregando a Guerrero según lo necesitaba. La juez le ha imputado también una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades civiles, pero no para eludir su ingreso en prisión. Pues para el Partido Popular las confesiones del ex chofer de Guerrero ponen de manifiesto que todo aquel que declara ante la jueza Alaya acaba respondiendo a todos los que decían que el PP miente. Se pregunta Antonio Sanz cómo la Junta ha podido obviar durante 10 años el desvío de dinero de los parados para beneficiar a amigos y empresas afines al PSOE. Desde el Partido Popular consideran imperdonable lo que se ha hecho con el dinero de los andaluces. Para el Partido Popular las confesiones del chofer del exdirector de Empleo ponen de manifiesto que todo aquel que declara ante la juez Mercedes Alaya acaba respondiendo a todos los que decían que el PP mentía. Son denuncias que el Partido Popular ya hizo. Siempre nos dicen que mentimos. Siempre nos amenazan con llevarnos a los tribunales. Pero al final quienes declaran ante la juez nos terminan dando la razón. No tienen que dar mitines los socialistas. Lo que tienen que dar es una explicación a esas familias que no pueden empezar el mes y que están viendo que los socialistas se han gastado el dinero de los parados en cocaína, en juerga y en borrachera. Y se pregunta cómo la Junta ha podido obviar durante 10 años el desvío del dinero de los parados para beneficiar a los amigos y empresas afines al PSOE. Sanz comparte además una de las afirmaciones de Francisco Javier Guerrero. El exvicepresidente de la Junta, Gaspar Zarrías, estaba al corriente de la gestión del fondo de reptiles a pesar de que él asegure que no lo conocía. Estuvo en el despacho del señor Zarrías y le estuvo explicando los problemas de pago del fondo de reptiles. Y digo yo, si a uno le vienen a su despacho y le piden explicaciones porque tiene problemas del pago de reptiles, del fondo de reptiles, es que quien le preguntan, a quien le consultan, conoce el fondo de reptiles. Además, tacha de imperdonable que la Junta mienta y diga que está reclamando el dinero defraudado. Recuerda que ayer salió a la luz que hace tan solo 20 días comenzó a revisarse el ERE de una empresa de Guerrero, el que se supone que es el principal acusado de la trama. Y más cosas en este asunto porque un alto cargo de la Junta de Andalucía contrató a sobrinos a dedo por más de 200.000 euros. En lugar de seguir los cauces normales, la Consejería de Empleo eligió organizar los actos mediante una encomienda de gestión. La presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales contrató a una empresa de sus sobrinos sin concurso público. Por un valor de más de 200.000 euros, el objeto del contrato era el montaje de los actos y los expositores para celebrar el aniversario del Consejo Andaluz. Un acto en el que la Junta de Andalucía se gastó casi un millón de euros. En lugar de seguir los cauces normales, la Consejería de Empleo eligió organizar los actos mediante una encomienda de gestión a la Fundación Fondo Formación y Empleo, FAFE, hoy integrada en la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo. Los hermanos Javier y Manuel Rodríguez Piñero, sobrinos carnales de la presidenta, facturaron a través de su empresa de comunicación Porvenir 10, sociedad limitada, más de 200.000 euros a dicho organismo, por el montaje de una exposición y por el diseño de distintos logotipos. Y sobre el caso conocido como Camas, el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha mostrado facturas que acusan a la Junta de Andalucía de utilizar el fondo de reptiles para favorecer cambios de gobierno con mociones de censura. Según el Popular, demuestran que el exdelegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, utilizaba la consejería y el dinero de los parados para contratar despachos de abogados que interpusieran querellas con el fin de violentar la voluntad de los concejales. Como prueba, Antonio Sanz ha enseñado tres facturas que para el secretario general de los populares andaluces desvelan cómo la consejería de Empleo pagaba despachos de abogados con el fin de que se produjeran voluntades distintas de los que eran concejales en Camas, inmersos en mociones de censura. Asegura que el objetivo del exdelegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y el que fuera secretario general del PSOE en esa localidad sevillana, era, dice, favorecer cambios de gobierno beneficiando a los socialistas. Utilizaba la consejería de Empleo y los fondos de los parados para contratar despachos de abogados que interpusieran querellas a fin de violentar la voluntad de concejales inmersos en mociones de censura. El Popular insiste en que es una prueba más de cómo el Partido Socialista utilizaba el fondo de los parados sólo para sus intereses políticos y exige al gobierno andaluz que dé explicaciones sobre este tipo de acciones. Y el exalcalde de Marbella, Julia Muñoz, ha negado hoy haber recibido sobornos del principal imputado en el caso Malaya contra la corrupción, Juan Antonio Roca, al que le ha desligado de la moción de censura de la que fue objeto en agosto de 2003. Y ha dicho que lo destituyó por no acatar su autoridad. Muñoz ha mantenido en su declaración que el entonces presidente del Grupo Independiente Liberal, Gil, y anterior alcalde de la ciudad, Jesús Gil, ya fallecido, fue quien ideó la moción de censura, asegurando que Roca no tuvo nada que ver en ella. No obstante, ha admitido que uno de los motivos del cese de Roca fue que sabía que estaba reunido con Gil, inhabilitado en 2002 por su condena en el caso Camisetas, y con los señores de la moción de censura, entre los que ha citado a los excediles Isabel García Marcos y Carlos Fernández, este último fugado de la justicia. Y el abogado de Jaume Matas recurrirá a la sentencia por la que el expresidente ha sido condenado a seis años de cárcel por corrupción en el primer juicio del caso Palmarena. Supuestamente pagó fraudulentamente con fondos públicos al periodista Antonio Alemani. Matas recurrirá ante el Supremo la sentencia al entender que se basa en presunciones y no en pruebas. Así lo ha afirmado el abogado del expresidente Balear, AF. Para la defensa, lo que sí queda claro en el auto es que su defendido no se ha llevado ni un solo duro público. De esta forma reiteraba la inocencia de Matas, condenado ayer a seis años de cárcel por delitos de corrupción en la primera sentencia del caso Palmarena, y aseguraba que continuará a disposición de los tribunales, sin ánimo de eludir la acción de la justicia. Los portavoces de las principales formaciones políticas han expresado ya su apoyo a la sentencia condenatoria. PSOE e Izquierda Unida han pedido explicaciones al jefe del gobierno, Mariano Rajoy, que llegó a decir cuando era candidato que quería hacer en España lo que Matas había hecho en Mallorca. Por su parte, el PP recordó que el expresidente Balear dejó de militar en 2010 y que esta fuerza política se caracteriza por ser beligerante contra conductas irregulares en la gestión del dinero público. En Andalucía, los partidos políticos continúan su carrera hacia las urnas. El presidente del PP Andaluz y candidato a la presidencia ha anunciado su objetivo de cambio en Andalucía, indicando que constituirá un consejo asesor con personalidades del mundo de la ciencia y de la economía para orientar el nuevo Ejecutivo Andaluz. Arenas ha estado hoy en una cooperativa de aceite en su pueblo natal, Olvera, donde ha mostrado su apoyo al sector con el anuncio de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los andaluces y conseguir el desarrollo de todos los pueblos. Ayer, desde Huelva, junto a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sae de Santa María, la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez, Arenas ha pedido la implicación de los ciudadanos el 25 de marzo en las urnas. La mañana de hoy ha sido intensa para el Partido Popular. Se han reunido con la universidad para mostrar su total apoyo. Un fondo de capital semilla para la investigación en el campo de la industria agroalimentaria con el fin de desarrollar todas las posibilidades que tenemos, tanto en la pesca, en la agricultura, en la ganadería, en todos. Y ayer, quien estuvo en Huelva fue Javier Arenas, el próximo presidente de la Junta, según auguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Saez de Santa María. Ella está convencida del cambio por muchos motivos. Por trabajador y por decente. Por ser una persona ética, honrada, que ha escurrado pueblo a pueblo. Andalucía merece un cambio de gobierno para sacar partido a todo el potencial de esta tierra, según expuso Arenas. Todo el mundo dice que lo mejor de España y Europa es Andalucía. Y eso es verdad. Pero yo me digo a mí mismo que si somos lo mejor de España y Europa, no puede ser que seamos los últimos de España y de Europa. Tenemos que ser los primeros. Y a ese reto es el que yo os convoco para los próximos cuatro años. Frente al discurso del miedo y el insulto, Arenas presentó ayer algunas de las 100 propuestas que ya tiene diseñadas para la Junta, todas contra la crisis y a favor del empleo. Voy a crear un fondo de emergencia social para gestionarlo con las ONG y los ayuntamientos para las familias que no tienen ingresos en Andalucía. Y parte de ese fondo tendrá como contenido todo lo que recuperemos de los seres fraudulentos en Andalucía. También ratificó su compromiso con la carretera Huelva-Cádiz. Muchas encuestas dan la mayoría absoluta al Partido Popular, pero no se confían. Y ayer volvieron a pedir a los onubenses su confianza. Y el voto nuestro de los onubenses tiene que ser, amigas y amigos, un voto de rebeldía. Hay que convencer a todo el mundo que no está ganado, pero hay que ir a votar. Pero qué bonito saber que tu voto es el voto de la historia, es el voto del cambio. Tú eres protagonista de ese cambio. Tú estás escribiendo la historia de Andalucía. Si somos gobierno de la Junta de Andalucía, nuestra mirada no es hacia atrás. Nuestra mirada es hacia adelante, hacia el futuro. Y yo le voy a pedir su confianza muy especialmente a los que nunca han votado en las elecciones. Merece la pena que se impliquen en esta rebeldía democrática del cambio. El cambio a mejor, según subrayó Arenas. Y por otro lado, el PP Andaluz ha lanzado un nuevo vídeo electoral en YouTube, protagonizado por la trituradora por la que el PSOE Andaluz ha pasado a Andalucía durante 30 años y con la que ahora trata de ocultar sus abusos. El vídeo ofrece sobre impresionado el siguiente mensaje. El vídeo de la Junta de Andalucía 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 Y José Antonio Griñán recordaba que no pueden dejar que el poder de toda España lo tenga el Partido Popular. Por eso ha instado a los militantes de Ayamonte en Huelva a hacer un esfuerzo y buscar votos. El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia ha advertido que quieren que Andalucía se pinte de azul, pero que esta va a seguir siendo verde y blanca, del color de la esperanza de la que dice no sirvió hace 32 años para decir basta. La caravana electoral del PSOE de Andaluz hizo ayer escala en el municipio gaditano de Olvera. Nueva visita a la provincia del candidato socialista a la presidencia de la Junta, José Antonio Griñán, que en esta ocasión estuvo acompañado por el número 3 de la lista por Cádiz, Francisco Menacho. Precisamente este aspirante natural del municipio abrió el mitin para recalcar la importancia de las elecciones que decidirán el futuro inmediato de Andalucía. En este sentido, Menacho rechazó el cambio del retroceso, dijo, que propone el PP frente al camino seguro de su candidatura. Porque dice que quieren un cambio. Nosotros no queremos un cambio. Cambiar es sustituir una cosa por otra. Nosotros queremos mejorar lo mucho que hemos hecho para Andalucía. Por lo tanto, no queremos cambiar porque el cambio que propone el PP es el cambio, igual que los coches, de la marcha atrás. Y eso no podemos seguir consintiendo. Y la única forma que tenemos es pararlo aquí, pararlo en Andalucía. Andalucía es el único gobierno que hay socialista en España. Somos el espejo de toda democracia europea. Por su parte, el candidato a la reelección insistió en confrontar sus propuestas con las del Partido Popular a través de los eslóganes de campaña. Críñan reclamó la distribución efectiva de las ayudas del PER y lanzó un mensaje en favor de la identidad andaluza y de su autonomía. Ya no se ven tantas banderas blancas y verdes. No tengo nada contra la bandera de España, es fantástica. Pero hay que enseñar también la blanca y verde. Porque con ella tomamos conciencia de pueblo. Los andaluces supimos que ese era el momento de decir que ya no queríamos seguir dependiendo de decisiones ajenas. Que nuestro futuro estaba en nuestras manos. Que nuestro futuro habíamos de ganarlo con nuestro esfuerzo. Por último, un mensaje positivo y de optimismo de la candidatura que encabeza y del balance de gestión con el que concurre a estas elecciones. Quiero decir lo que hemos hecho. Ese camino seguro, lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Porque lo importante, el 25, no es vencer, es convencer. Y las encuestas otorgan una subida del partido de Valderas en los próximos comicios del 25 de marzo. De darse el caso, pueden ser un elemento clave a la hora de formar un gobierno. El líder de Izquierda Unida Andaluz ha descartado un caso como el extremeño y ha animado a los andaluces a evitar mayorías perjudiciales para la región. Valderas apuesta por romper el bipartidismo. El coordinador y candidato de Izquierda Unida, la presidencia de la Junta, Diego Valderas, ha asegurado que si tiene responsabilidad de gobierno en Andalucía a partir del 25 de marzo, va a poner en marcha una ley de renta básica e inclusión social. En declaraciones a los periodistas realizadas en el exterior del Oratorio de San Felipe Neri, junto al coordinador federal de la formación, Cayo Lara, Valderas ha prometido a su vez la ley de la Carta de los Derechos Cidadanos, a la que ha calificado de potente y coincidente con el Estatuto de Autonomía, así como una reforma de la ley electoral en Andalucía. La ley de reforma electoral en Andalucía, para que todos los andaluces y las andaluzas valgan iguales y tengan el mismo valor ante las urnas. Por último, Diego Valderas ha asegurado que llevará a cabo tres planes. El Plan Andaluz de Empleo, en línea con el que ha presentado Izquierda Unida en el Congreso, un plan de lucha contra la pobreza y un gran acuerdo económico y social para que Andalucía se haga fuerte y los recursos endógenos se pongan en valor. Bruselas acepta adelantar las ayudas de la PAC por la sequía. El ministro Arias Cañete espera que la Comisión Europea pueda realizar en octubre los pagos directos que perciben los agricultores. Buenas noticias para nuestros agricultores y ganaderos. España y Portugal han conseguido hoy el apoyo de otros siete países de la Unión Europea para adelantar las ayudas a los afectados por la sequía. El ministro español, Miguel Arias Cañete, ha señalado que el objetivo es adelantar a octubre las ayudas directas que los agricultores habitualmente reciben en diciembre. De esta manera se aliviarían los problemas financieros de algunas explotaciones. Arias Cañete también ha explicado que se ha planteado a la Unión Europea flexibilidad en los apoyos al sector ganadero y que sumando ambos conceptos las ayudas llegarían a unos 5.000 millones de euros. Y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, ha lamentado hoy que los servicios públicos de empleo solo encuentren trabajo para el 2,7% de los desempleados y por ello ha defendido la colaboración con las empresas privadas de colocación. En el acto de presentación de la Red de Empresas Más Humano, impulsada por la Fundación Mujer, Familia y Trabajo, Bañez ha dicho que colocar solo al 2,7% de los parados en términos empresariales haría que hubiese ceses inmediatos en la gestión. Por ello, la ministra ha asegurado que la reforma laboral busca la entrada en el mercado de trabajo y que el gobierno hará de esa colaboración público-privada el eje central de la empleabilidad. Los servicios públicos de empleo solo colocan al 2,71%, casi el 3% nada más, de todos los desempleados que hay en España. Eso en términos empresariales haría que hubiese ceses inmediatos en la gestión. Y el grupo textil Inditex se acometerá inversiones ordinarias de 950 millones de euros en 2012, el 10% más que en 2011. Según ha informado hoy el presidente de la compañía, Pablo Isla, quien subrayó que el 30% se destinará a España, donde no obstante prevé mantener su presencia comercial estable. En cuanto se abrirán nuevas tiendas en España, Isla reconoció que no prevén tener un incremento. Con un beneficio neto cercano a los 2.000 millones de euros y un crecimiento de las ventas del 10% en 2011, el grupo textil gallego Inditex se permite anunciar para este año una fuerte expansión, con la apertura de cerca de 500 nuevas tiendas y una inversión cercana a los 1.000 millones, volviendo a poner especial atención en China y potenciando su negocio online. Sus planes para España le costarán 285 millones, la ampliación de la sede central de Arteiso y la finalización de las obras del centro logístico de Massimo Guti en Tordera, Barcelona. En cuanto a expansión, será discreta. Pablo Isla prefiere la estabilidad y es que las ventas en nuestro país crecieron en 2011 solo el 1%. España para nosotros es un mercado, como decía antes, de estabilidad. Entonces no es un mercado en el que vayamos a tener un incremento grande de nuestra presencia comercial. Lo que sí que hacemos en España, como decía también antes, es muchísima generación de actividad. Para Isla el año arranca de manera emocionante, lo que agradece a trabajadores, proveedores y clientes. También a accionistas, a quienes propondrá un incremento del 12,5% del dividendo bruto por acción, que elevará a 1,8 euros. Sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno, Isla se limitó a señalar que las cosas no cambian por sí solas y que de las reformas que hagamos ahora dependerá el crecimiento. Y el Euribor suma 65 sesiones consecutivas a la baja. El principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en España acelera su descenso y vuelve a registrar un doble dígito negativo. Concretamente, para una hipoteca de 120.000 euros a un plazo de 25 años y un tipo de interés superior al 1%, la cuota mensual se reducirá en 24 euros. Sigue en caída libre. El Euribor a 12 meses, el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas, bajó hoy en tasa diaria al 1,464%. En cadena así, 65 sesiones consecutivas a la baja y su media mensual provisional se sitúa en el 1,529. De este modo, las hipotecas contratadas hace un año, que se revisen en abril, a las que se aplica la tasa del mes anterior, experimentarán descensos de 30 euros mensuales o unos 360 al año. A falta de siete sesiones para que concluya el mes de marzo, la media mensual provisional es la más baja desde diciembre de 2010 y representa un descenso de cuatro décimas desde el 1,924 que marcó en marzo de 2011. El helicóptero accidentado este martes en una finca ubicada entre los términos municipales de Lebrija y El Cuervo podrían pertenecer a una banda de narcotraficantes. Esta es la hipótesis con la que trabajan los agentes de la Guardia Civil que investigan este siniestro, en el que murieron tres personas. Los hombres de mediana edad han fallecido en un accidente de helicóptero que se ha producido en una zona de monte entre las localidades sevillanas de El Cuervo y Lebrija. El helicóptero no tenía matrícula, era muy antiguo y parece no haber tenido un mantenimiento habitual, según el ayuntamiento de Lebrija, que baraja la posibilidad de que el accidente se haya producido a primera hora de la mañana. El suceso se ha registrado en el cortijo Chercos Hundidos, en una zona de difícil acceso perteneciente al municipio de El Cuervo, pero colindante con la localidad vecina de Lebrija, según ha explicado Julio González, guarda forestal en la zona. Es complicado, acceso tan malo, además la finca prácticamente está encerrada con cadenas y eso, o sea que no es fácil de que entre, ¿sabes? O sea que esto ha sido una cosa furtuita y no creo que tenga más chiste. Los fallecidos son tres varones, dos de ellos de mediana edad y el otro de poco más de 20 años. Esta mañana el Instituto Armado ha recibido una alerta sobre la presencia de los restos del aparato, junto a los que se encontraban los tres cadáveres, en una zona colindante con la autovía AP4, en el kilómetro 55. Un accidente similar se produjo el año pasado en la zona próxima de Medina Sidonia, en Cádiz, que forma parte de una ruta habitual de tráfico de droga hacia el sur de Andalucía. Y hablamos ahora del último informe de defunciones publicado en el Instituto Nacional de Estadística sobre las enfermedades del sistema nervioso. Dice que son la cuarta causa de defunción en España en 2010. Un dato significativo si miramos diez años atrás, cuando estaba en octavo lugar. Las muertes debidas a enfermedades del sistema nervioso aumentaron en 2010 un 2,9%, la cuarta causa de defunción, aunque en el año 2000 era la octava. Siguen encabezando las de la circulación, respiración y los tumores, así lo recoge la última estadística de defunciones. A pesar de todo, la tasa bruta de mortalidad desciende un 1,1% respecto a 2010. 829,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Por muerte externa, el suicidio se sitúa de nuevo en la primera causa de defunción. 3.145 muertes, la mayoría de ellas de hombres. Pero lo cierto es que en plena crisis el número de suicidios ha disminuido considerablemente. 2010 tiene la cifra más baja en 18 años. Entre los hombres, el cáncer es el enemigo número uno. En cambio, las mujeres suelen padecer más las enfermedades circulatorias. Por último, un dato curioso, la tasa más alta de fallecidos corresponde a Asturias y Galicia. Y en el otro lado de la balanza, Canarias y Madrid. Precisamente sobre sanidad ha salido un informe de la Sociedad Española de Salud Pública que advierte de la mala percepción que tanto pacientes como profesionales tienen de la atención primaria. Revela que las clases sociales con mayor poder adquisitivo huyen de la sanidad pública en España. Los profesionales sanitarios aseguran que nuestro país no supera las expectativas en este área. Además, que no resulta atractiva para los ciudadanos ni para los médicos recién licenciados. Este informe considera que la sanidad ha entrado en una espiral de deterioro debido a la falta de presupuesto. Y el asesino de la moto resiste al asedio acorralado desde hace más de 12 horas por el cuerpo de élite de la policía francesca. Mohamed Meraz se encuentra todavía en el interior de la casa de Toulouse, en Francia, donde fue localizado la pasada madrugada a tan solo 3 kilómetros del colegio judío Ozar Matorá, el objetivo de su último atentado este lunes. El presunto autor de la muerte de 7 personas tiene 23 años, es francés de origen argelino y trabaja en un taller mecánico. Según información del propio Nicolas Sarkozy, iba a atentar de nuevo esta misma mañana y que tenía planeado matar a otros dos uniformados galos que ya tenía identificados. Y hoy ha comenzado en Jerusalén el entierro de los asesinados en Toulouse. La ceremonia empezó después de las 10 de la mañana, hora local, con la recitación de la oración judía a los muertos. Medio centenar de familiares y allegados a las víctimas viajaron desde Francia para el entierro. Los enterrados tenían ciudadanía francesa e israelí y fueron asesinados, como saben, el lunes en la escuela judía Ozar Atorá por un individuo que supuestamente asesinó a otras tres personas en la zona. La familia de los muertos manifestaron al personal de la embajada israelí en París y del consulado en Marsella, sur de Francia, el deseo de que los restos de sus seres queridos reposasen en Jerusalén. Y varias personas han resultado heridas y cientos de viviendas quedaron dañadas en poblados del sur de México por el seísmo de 7,6 grados de magnitud que sacudió ayer al mediodía buena parte de este país. No dejaba víctimas mortales, aunque así el pánico. Según datos de Protección Civil de México, al menos siete personas han resultado heridas por el terremoto de 7,9 grados en la escala de Ritzer, registrado en el sur de México, con epicentro en el estado de Oaxaca. La titular de Protección Civil de México confirmó que, de acuerdo con los datos recibidos, no hubo víctimas mortales, pero sí dos heridos en la capital mexicana y otros cinco en el estado sureño de Oaxaca, donde también se encuentran 68 viviendas afectadas. David Hernández, de Protección Civil. Muchos con datos de pánico, pero todo se pudo tranquilizar con suerte y todos salieron bien. Las recomendaciones es seguir con, ahora sí que con, no sé, con la tranquilidad, porque en cualquier momento puede venir, no hay una hora exacta que pueda decir, sabes que a las dos de la tarde está la próxima réplica. Lo único es tener las mismas consideraciones de que es muy tranquilo todo y pensar todo antes de actuar. Tras el movimiento telúrico, el presidente de México, Felipe Calderón, emitió varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, explicando que no se conocían hasta el momento daños graves por el terremoto. La capital mexicana también se vio afectada. Allí se produjo el derrumbe de un puente que tenía daños estructurales y que cayó parcialmente sobre un pequeño autobús, cuyo chofer resultó herido. Estaba ahí sentado y de repente empecé a sentir el temblor y mejor me levanté y dije, no, pues otra vez me he hecho a correr para donde sea, donde se pueda. Pero no, pues todo empezó a moverse. En todas las áreas afectadas se produjeron cortes intermitentes en el servicio eléctrico y de telefonía. El Endakari Pachi López ha viajado a la India para estrechar los lazos comerciales y culturales con la India. Una de sus propuestas ha sido el intercambio de grupos de jazz en los festivales de Nueva Delhi, Vitoria y San Sebastián. El Endakari Pachi López, que se encuentra estos días en la India en misión empresarial para buscar oportunidades de negocio para las empresas vascas, ha visitado la sede del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, donde ha apostado por fortalecer los vínculos culturales entre el país vasco y la India con un intercambio de grupos de jazz en los festivales de Nueva Delhi, Vitoria y San Sebastián. Estamos hablando también de abrir espacios de colaboración y de cooperación cultural para desarrollar programas juntos para que, por ejemplo, hoy vamos a tener aquí un grupo de jazz del País Vasco. El Endakari también ha resaltado el conocimiento que tienen en la India de Euskadi como potencia tecnológica e industrial. Que conocen efectivamente un poco a Euskadi como un lugar de identidad fuerte, que conocen que tenemos el idioma posiblemente más antiguo de Europa y uno de los más antiguos del mundo. Pero desde luego sí conocen a Euskadi y al País Vasco como potencia tecnológica e industrial. López ha entregado además al Instituto Cervantes una serie de obras sobre la arquitectura vasca, el diseñador Cristóbal Valenciaga, el escultor Jorge Oteiza, el Checoli o el libro Borrocaria del escritor Bernardo Axtaga. Esta donación de libros es intentar que cuando alguien se acerque al Instituto Cervantes también pueda conocer de primera mano lo que es la cultura vasca y lo que es nuestro idioma y por lo tanto enriquecer todavía más las posibilidades que hay en este instituto. Pachi López, que continuará con su agenda más comercial en las ciudades occidentales de Bombay y Pune, también participará en un foro sobre competitividad industrial antes de regresar a Euskadi.